Este, el, el, vamos a presentarles, pues se auto explica, no tiene necesidad que sea yo redundante, redundante, tú tampoco, de esto que voy a mostrarles, entonces si me lo permiten, allá adentro por favor, este, un poquito de cordura, aprietenle donde hay que apretarle para que venga justamente este fideo, fideo que tengo preparado para todos ustedes, aquí en este programa que en griego se llama los protágoras. ¡Ah! ¡Muy buenos, protágoras! Échale el video, compadre, mientras luego. Saludate, aquí, aquí, este, este, agüita para, para calor, para calor, para... El facteo amante, ya nos encontramos aquí en esta maravilla, mire, usted paga y Ponchito viaja por usted, efectivamente, y luego le reproducimos en México la sensación del viaje sin que usted tenga que tener las molestias de venir aquí a tener estas vistas y andar comiendo comida que luego, pues, que sabe a quién le sabe y todo ese tipo de cosas. Por esa razón, tenemos esto que se llama Ponchitur, conozca Grecia sin salir de México, o ya estamos en apenas, aquí en Atenas. Vean lo que le ofrecemos, ¿eh? En el Ponchitur, a gracias, sin salir de México, conozca las maravillas de la arquitectura griega. Y nuestro recorrido comienza aquí, en este templo maravilloso construido con tres tipos de columnias, que son las columnias jónicas, dóricais y corindias. Pero nunca, nunca se había oído hablar de algo maravilloso, de las ocho columnas griegas. Por favor, compadre, ¿eh? Efectivamente, efectivamente, este diario que a ocho columnas, pues, nos dice cómo va la cosa olímpica aquí en Grecia. Efectivamente, Zeus nos ha mandado inmediatamente, gracias, compadre, el sol, para que... ¡Ah! Me ha alumbrado, vean lo que me he encontrado. Me he encontrado yo aquí un dracma, ¿eh? Que un dracma, como ustedes podrán notar, es igualito a un peso. Porque, claro, pues, también ganarse un peso, pues, es un dracma. Pues, quiero decirles a ustedes que, efectivamente, toda Grecia es famosa por sus ruinas. Y ahora nos encontramos en una de las ruinas más famosas, que se llama el Partenón. Efectivamente, se llama Partenón, porque todo está partido en dos. Pero nomás se encontró la Partenón, la parte par... No sabemos dónde está, parece que fue saqueada por algunos gandallas. Vean, ustedes tenemos media silla, media mesa, medio florero, media sandía. Y medio cuadro, pero también tenemos lo que se llama vestigios de la filosofía griega, ¿eh? Porque tenemos aquí, vean ustedes, pues, medio platón. Ahora síganme, porque vamos adentro del Partenón, por favor. Venga, les va a encantar, les va a encantar. Ahora pásenle por este lado, pero tengan cuidado, tengan cuidado, porque ustedes saben que la ciudad de Atenas es una ciudad, pues, muy famosa por sus ruinas. Y ahorita nos encontramos aquí en las ruinas del Partenón, ¿eh? A ver, échame luces, este, chicarcas, por favor, tantito, ahorita. Efectivamente, estas son las ruinas. Las ruinas de lo que antiguamente era el templo de Venus. Venus que era en Venus y las semidiosas, no saben ustedes, las que armaban porque bailaban y era una cosa que no. Sí, efectivamente. Bueno, pues ella era Venus Afrodita, la diosa ahí de este. La diosa del amor, la diosa del amor. ¿Quién no sabe usted cómo jalaban billetes estas muchachas con sus bailes? Y aquí tenemos este tubo, mudo testigo justamente del, pues, de ese tipo de, de que venían aquí y bailaban y ese tipo de cosas. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, este Partenón, pues, fue clausurado por la, por la delegación, por la delegación griega, ¿verdad? Pues, ¿por qué sabe usted? Era gironero. Vayan ustedes a ver, pues, una cosa racita, no sé cuál sea la razón. Pero tengan ustedes cuidado, no se vayan a atropendar. Y, 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 y recuerden este lugar, este hermoso lugar, el Partendón, donde Venus, Venustiana, era muy buena bailarina. Pues, follow me, follow me, cuidado, apágate las luces, compadre, porque me la cobran. Cuidado, eh, cuidado, pasen por este lado, por favor. En el Ponchitura, Grecia, sin salir de México, usted no solo aprenderá griego, también podrá conocer la épica historia helenica. Quiero decirles a ustedes que después de que se controló a los persas, pues, surgió un momento, pues, de la democracia, de la democracia griega. Y entonces surgen personajes tan importantes como el mismísimo Pericles. Pásale, mi querido Pericles. Sí, este es Pericles, sí, bueno, está bien. Tu papá de Pericles es el gran poeta griego, este, eh, Homero, eh. Homero, que además de escribir La Ileada y La Odisea, pues, también le escribía sus poemas de Amora y La Mordica, que era su monche ahí. Dime. Habla francés. Ya, 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 largo, largo, largo de aquí, por favor, eh, no puede ser. La Montés. No, mami. Usted no tendrá que salir del país para poder codiarse con la crema innata de los genios de la cultura griega. Lo pondremos a la altura del gran sofocles. Limpiaremos el nombre de Sócrates. Conoceremos el histórico lugar donde se encontraron Homero y Aristóteles. Sabremos por fin quiénes fueron las novias de Homero. Y cenaremos en compañía del inmortal Zenón. En el Ponchitur, apenas sin salir de México, usted podrá convivir con los mismísimos dioses. No, y dejen decirles a ustedes que la cosa de los dioses griegos era una cosa, no manches, porque eran unos como casi humanos. Dejen decirles que el mero chipoclú de los dioses griegos era Zeus. Y vente, compadre, porque Zeus son, son fabulosas, son descomunadas las batallas que tuvo que tirarse ni más ni menos que contra los titanes, compadre. El titán de Grosé y el de Mandarina, el de Limón. Pero deja decirte que el mero jefe de los titanes era el gigante Atlas, que fue condenado a cargar el mundo por una eternidad. Ay, me preocupa mucho, porque había de los continentes. Sí, Guasimán no pesaría menos, pero así como Zeus controlaba, digamos, lo que era la tierra, en el mar el que mero chipoclú era su hermano y Neptuno, vente para acá, que era también conocido ni más ni menos que como Poseidón. Pájene, pájene, brother, pájene, tenemos tierra de Golfo, tierra de Pérsico, Pulpo, Chón Fresco. Sí, sí, se le decía Poseidón, porque luego grita así como que está parece medio Poseidón. Pero además todavía conservas tu tridente, compadre. Ah, híralo. Este es el tridente que tiene, dale. Ay, no mire, chaval. Vulcano, vulcano, ¿cómo estás, vulcano? Vulcano es el dios de las ponchaduras o de las desponchaduras, como sea, a mi compadre le dicen el dios, porque vos es la vulcanizadora más famosa de aquí de la colonia, mi compadre, el Talachas. Ahí nos vemos, compadre, sí. Pero vamos a ver, vamos a ver el show más importante de este tour. Chaval, ya me engrasó toda la mano. Y bueno, si a usted le gusta el teatro, no se quede sin ver estas fabulosas tragedias. Y dejan de decirles que, pues este conchitur, pues no podía concluir sin que viésemos una de las máximas manifestas, sisiones que han aportado los griegos a la cultura universal, y que se llama ni más ni menos que la tragedia griega, ¿eh? Y las tragedias griegas, pues se representaban en este lugar, que se llama el anfiteatro, ¿eh? Y ahora aquí en el anfiteatro, pues vamos a ver ni más ni menos que una actoxia. Una autoxia que le van a hacer este calaver, que ya está muy muerto porque tuvo una muerte muy trágica y... ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, pues qué sacatores! Pues qué tiene de malo, siénteme, cadáver, me lo prestaron los del CEMEF, hombre. No tiene nada... ¿Entonces qué, grañadito? ¿Ande vas a hacer el masaje o no? ¡Ay, bueno, mal, mal! ¡Andale, por nada, que te he desherdado! Sí, que se quitan por nada. Llévenla a Susara, queridos. Un lindo recuerdo de su viaje. ¡Llévele, llévele la copia de su castor preferido! Efectivamente, efectivamente, al final del tour tenemos la tienda de souvenirs, en donde ustedes podrán ni más ni menos que comprar sus películas griegas favoritas, como Sorba el Griego, Mi Boda está en Griego, y también tenemos nosotros los pobres en griego. Así es, en donde sale ni más ni menos que... Pépolis, el Torópolos, gritando en griego... ¡Microtauro! ¡Microtauro! O sea, se hace... ¡Torito! ¡Torito! Llame ahora y adquira su Ponchitur por solo 99.99 trackmas. Y si es de las primeras 385.226 personas en llamar... Reciba completamente gratis un mapa para colorear con las más de 3.000 islas griegas... ...y la oportunidad de llevar el fuego olímpico en sus labios. Aplica restricciones. Promoción válida desde el siglo V a.C. al XXI d.C. El masaje de pomadas y la película Nosotros los Pobres se vende por separado. ¡Aplica restricciones! ¡Aplica! ¡Aplica, todos los Pobres se vende por separado! ¡Aplica! ¡Suscríbete!